Están buenos, pero este tema en especial que se escuchó en radio a nivel nacional en todo Estados Unidos, se llevan a la carreta. Ahorita nos los aventamos con ellos. Los demandan con ellos, que es el patrón, porque ahorita es su noche, porque ahorita se puede lucir. Y ni modo que se la haga meter, pues ahí están los de los recuerdos que traen sus resorteros. ¡Vamos a seguir sed! Otra vez me volví a pasar, otra vez me vuelvo a perder, esta vez no te voy a rodar, esta vez queremos saber que como hombre me voy a aguantar. ¡Vamos a seguir! 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 ¡Vamos! 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 Cien años se nos hacen votos para el mar de solito Que se amaran de porrido Un perdedor nos sacó su guión Y nos pasamos y pensamos cosas Por el teléfono se duele amor Número en besos el regalo rosa Como sonidos con el pensamiento Como la lluvia que abraza el viento Un perdedor nos sacó su guión Un perdedor nos sacó su guión Y nos sacó su guión Y nos sacó su guión Y nos sacó su guión Que se hace por todas las semanas Que se va con un amor con dos pies cariños Cien años se nos hacen votos para el mar de solito Que se amaran de porrido Que se amaran de porrido está acompañando mi compa, mi compito, mi compa, mi compa, mi compa Duro, mi compa Durango, ya está preparando, 100%. Y para acá, mi papá también, Bolíva, para la familia, para la familia Rodríguez, gracias por eso, Bolíva, que ya está por acá, en la mesa directa, ¡Vámonos! ¡Felices! ¡Vámonos cerrados! Seguro, a la mesa, Bolíva, a sacar cabrillo, con la plasticidad, a la mesa, a la mesa. Adiós seguro, ¡Bolíva! ¡Vámonos cerrados! ¡Vous Truth! y 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